Hola a todos y todas, hoy vamos a aprender a jugar al Star Realms, un juego de dos jugadores de construcción de mazos completamente competitivo publicado por White Wizard Games en el 2014 con una duración de entre 20-30 minutos y de un precio de 15€ la caja base. En Star Realms somos comandantes de flotas de naves y como podéis imaginar nuestro objetivo es derrotar a nuestro rival. Si os parece os contaré cómo preparar una partida, os hablaré de los diferentes tipos de cartas y su simbología, hablaré de sus mecánicas y por último haré unas anotaciones finales. Así que si os parece, ¡vamos allá! La primera sugerencia que os haría es enfundar todas las cartas del juego ya que al ser un juego de construcción de mazos vamos a barajar muchas veces y es muy probable que se nos acaben dañando los cantos de las cartas. Se utilizan fundas de tamaño estándar de 63,5 x 88 si no recuerdo mal y con un paquete de 100 creo que cumplimos o cubrimos las 100 cartas que lleva la caja base. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir todas las cartas en los siguientes grupos, 10 cartas de explorador, 18 cartas de scout, 4 cartas de viper, 6 cartas doble de puntuación de autoridad de 20 y 10 y 12 cartas de puntos de autoridad de 1 y 5. El resto de cartas que son 80 formarán el mazo de comercio. Lo siguiente que vamos a hacer es construir el mazo de robo de cada jugador y para ello le asignaremos 8 cartas de scout y 2 cartas de viper. Además cada jugador comienza con 50 puntos de autoridad que los marcaremos con estas cartas. 2 de 20 y 2 de 5. Una vez ya tenemos las cartas que pertenecen a cada jugador, las barajamos y construiremos su mazo de robo. Y con esto cada jugador ya tiene preparado sus cartas para comenzar la partida. Todas las cartas que podemos encontrar en el juego pertenecen a dos categorías, bien naves que van en vertical o las bases que van en horizontal. Hablaré de ellas en un momentito. Las cartas que pertenecen al mazo de inicio son estas dos, los scout y los vipers, y solo tienen una única habilidad primaria que o bien nos da un punto de comercio o nos da un punto de ataque. Las cartas que se pueden comprar, que están en la fila de comercio, tienen un coste en la esquina superior derecha en puntos de comercio, una facción a la que pertenecen, una habilidad primaria y opcionalmente pueden tener una habilidad secundaria y una habilidad de destrucción. La cual solamente entra en juego cuando destruyamos la carta y la saquemos fuera del juego. Tenemos además dos tipos de bases, las bases normales y las de tipo outpost, puestos fronterizos. Las bases, a diferencia de las cartas del resto de naves normales, las naves normales se juegan durante nuestro turno, pero cuando acaba van a nuestra pila de descarte. Las bases no, cuando jugamos una base, la carta se queda en juego hasta que sea destruida. Y cuando sea destruida, irá también a nuestra pila de descarte, a menos que usemos su habilidad de destrucción. Las bases tienen una serie de puntos de vida y cuando se reduce a cero los puntos de vida, entonces es cuando se destruyen. Las que tienen puesto fronterizo nos protegen de los ataques. Como he comentado al principio de la partida, cada jugador comienza con 50 puntos de autoridad y los 50 puntos de autoridad, digamos, son los puntos de vida que tiene nuestra base central. Si nuestros puntos de vida de la base central llega a cero, perdemos la partida. Entonces, los puestos fronterizos lo que hacen es que nos obligan a que el contrario destruya antes el puesto fronterizo, antes de atacar otras bases o la base central. Las cartas además tienen un icono en la parte superior izquierda, la cual va también asociado a un color. Esto indica la facción a la que pertenece dicha nave. Tenemos cuatro facciones, el culto a la máquina, el imperio de las estrellas, la confederación de comercio y las criaturas blog. Además, hay una quinta facción, la cual es la de los mercenarios, que en esencia no pertenece a ninguna facción en concreto. Las cartas que pertenecen a la misma facción ya veremos que suelen potenciarse entre sí. Y la de los mercenarios suele apoyar a cualquier facción que los contrate. Stargame se juega sin tablero de juego, aunque venden tapetes que nos permiten organizar mejor las cartas. De forma sugerida por las reglas del juego, dejaremos en el centro las cartas de comercio, en un extremo, y en el extremo opuesto las cartas de explorador. Y en cada una de las dos mitades estarán las cartas de cada uno de los jugadores. Entonces tendremos las cartas de robo en cada uno de los lados y dejaremos un hueco para la pila de descarte. También hay que dejar un hueco en el lado derecho de la pila de cartas de comercio para dejar ahí las cartas destruidas durante el juego. Al lado de cada jugador tendremos los puntos de autoridad, los cuales son públicos y que siempre pueden ser consultados por nuestro oponente. Colocaremos cinco cartas en la fila de comercio, los cuales siempre tiene que haber cinco cartas más las cartas de explorador. Siempre que se compre una carta de aquí y vaya a la pila de descarte de un jugador, se cogerá una nueva carta y se sustituirá. En la pila de exploradores solamente hay diez y cuando se gasten pues no hay más. El jugador inicial roba tres cartas de su mazo de juego, mientras que el contrincante robará cinco. Y con esto ya tenemos la partida lista para empezar. Las mecánicas del juego son bastante simples. Durante nuestro turno podremos bajar cartas de nuestra mano. Siempre que bajemos una carta automáticamente se activará su habilidad primaria. Podremos activar habilidades secundarias de las cartas, podremos realizar compras y por último podremos realizar ataques. Podemos realizar cada una de estas acciones tantas veces como queramos y en el orden que nos apetezca. Una vez que hayamos acabado nuestro turno, todas las cartas que hayamos jugado que no sean bases irán a nuestra pila de descarte y robaremos una nueva mano de cinco cartas. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con nuestra mano inicial. Y por ejemplo en este caso disponemos de dos scouts y un viper. Esto significa que si bajamos las cartas, esto es lo que tenemos en la mano, si bajamos por ejemplo los dos scouts añadiremos dos puntos de comercio a nuestra reserva de puntos de comercio. Podemos bajar también el viper, añadiremos un punto a nuestra reserva de ataque y ahora si queremos podemos comprar cartas y realizar ataques. Para comprar cartas, como tenemos dos puntos de reserva, podríamos comprar cualquiera de estas dos cartas. Podemos comprar por ejemplo si nos interesa esta de aquí y cuando la compramos la carta va a nuestra pila de descarte. Inmediatamente se sustituye la carta con una nueva carta, ya no tenemos más puntos de comercio y por tanto no podemos comprar nada más. Pero sí que nos queda un punto de ataque con el que podríamos atacar. Como el contrario no tiene ninguna base con puesto fronterizo para defenderse y no tiene bases que podamos atacar, directamente atacamos la base central y le quitaríamos un punto al total de puntos de autoridad. Quedando de esta manera. Vamos a imaginar que la partida está más avanzada y tenemos en la mano estas cartas y la fila de comercio tiene el siguiente aspecto. ¿Vale? Entonces, en nuestro turno podemos por ejemplo bajar cualquiera de estas dos cartas. Al bajarlas automáticamente se activan las habilidades primarias y tendríamos dos y dos, cuatro puntos de comercio. Además, en cualquier momento de nuestro turno podemos si queremos destruir estas cartas para obtener dos puntos de ataque adicionales. Podemos bajar también si queremos a esta nave de aquí, al Trade Raft, y nos daría también un punto de comercio adicional con lo cual tendríamos cinco. Si quisiéramos activar la habilidad secundaria, necesitaríamos que hubiese en juego otra nave con el mismo símbolo. Nave o base, da igual. Como no es el caso, no podemos activar esta habilidad. Pero si por la razón que fuera en nuestro turno apareciera otra carta con este mismo símbolo, en ese momento, cuando nos dé la gana, podríamos activar opcionalmente la habilidad secundaria. Y lo mismo, durante nuestro turno, en cualquier momento podríamos destruir la carta para obtener un punto de comercio adicional. Por ejemplo, vamos a bajar ahora al Patrol Bot. Al entrar en juego tenemos que decidir si queremos dos puntos de comercio o cuatro puntos de ataque. Vamos a decidir si queremos dos puntos más de comercio. Así tendríamos ya dos, cuatro, seis y uno, siete. Y no podemos activar la habilidad secundaria porque no hay ninguna otra nave roja en juego. Esta carta, por ejemplo, no tiene habilidad de destrucción y por tanto no podríamos activarla. Si seguimos bajando cartas, bajamos ahora al Missile Bot. Y el Missile Bot nos da como habilidad primaria dos puntos más de ataque, con lo cual tendríamos dos. Y nos permite destruir una carta que esté en nuestra mano o nuestra pila de descarte. Entonces, si tenemos, por ejemplo, cartas de Scout que son flojetas y no nos interesa porque ya hemos comprado muchos exploradores, podríamos ir quitándolos del juego para que no nos molestasen. En este caso, como ahora ya tenemos dos cartas de color rojo, podemos activar estas dos habilidades en el orden que queramos si queremos. Por ejemplo, vamos a activar esta de aquí, con lo cual tendremos cuatro puntos de ataque en la reserva. Y podemos activar también esta habilidad secundaria que hace lo mismo que antes. Nos permite destruir una carta que esté en nuestra pila de descarte o en nuestra mano y así vamos limpiando nuestro mazo. Pero en este caso no nos interesa, así que no lo vamos a hacer. Vamos ahora a gastar, podemos atacar o gastar los puntos de comercio para comprar cartas como nos dé la gana. Podemos gastar tantos puntos de ataque como queramos, luego hacer compras, volver a atacar, volver a comprar, como nos dé la gana. O hacerlo todo de golpe. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacerlo todo de golpe. Como he comentado antes, tenemos dos, cuatro, seis y uno siete. Y si queremos o necesitamos un pequeño, un poquito más, podríamos destruir esta carta para conseguir hasta ocho. Entonces, en este caso, vamos a comprar, por ejemplo, un nuevo patrol bot, ¿vale? La cual iría a nuestra pila de descarte y automáticamente lo sustituiríamos. Y hemos gastado dos. Vamos a gastar tres puntos, con lo cual ya tendríamos cinco. Para comprar un crucero de los mercenarios, ya tendríamos cinco gastados. Tenemos dos de los siete y nos quedan dos, a menos que destruyamos la carta y consigamos uno más. Y por último, la verdad es que es interesante, bien esta o bien esta de aquí, quizás es un puesto fronterizo. Vamos a destruir esta carta, con lo cual conseguimos uno más. Tenemos tres y compramos este puesto fronterizo, que como podemos observar tiene cinco puntos, es bastante resistente y nos cuesta tres. Y además, cada vez que sea nuestro turno, podemos activar su habilidad primaria. En este caso, bastante chula, porque obliga al oponente a descartarse de una carta. Bien, ya hemos hecho nuestras compras, no tenemos más puntos de comercio, pero sí que tenemos cuatro puntos de ataque. Como el contrario, en este caso, no tiene ninguna base, ni puesto fronterizo, ni base normal que podamos atacar, podemos atacar directamente a la base central y eliminarle cuatro puntos de autoridad. Así que le quitaríamos cuatro puntos de autoridad, acabaríamos nuestro turno, descartaríamos todas las cartas que hemos jugado, excepto las bases, que no hemos jugado ninguna, robaríamos una mano de cinco cartas y le cederíamos el turno al siguiente jugador. Esto se iría repitiendo hasta que alguno de los dos jugadores vea su pila de puntos de autoridad reducido a cero. Y en ese caso, el jugador que lo ha conseguido sería el ganador y el otro. Como todo juego de construcción de mazos, cuando tengamos que robar cartas de nuestro mazo y no hayan, tendremos que barajar nuestra pila de descarte, le daremos la vuelta y formaremos un nuevo mazo de robo. Además, todos los puntos de comercio y todos los puntos de ataque que no gastemos durante nuestro turno se perderán cuando le demos el turno al contrario. Y nada más, como vais a observar, es un juego bastante sencillo, bastante rápido, muy dinámico y que suele invitar a jugar una segunda partida tras haber acabado la primera. Lo primero que quería comentar es que Starbeam es un juego de dos jugadores, pero incluye reglas multijugador, aunque eso sí, será necesario comprar un segundo set de cartas. Además, pese a solo tener 100 cartas en el juego base, como 80 de ellas pertenecen al mazo de cartas de comercio, tenemos bastantes partidas garantizadas sin que nos podamos aburrir o sin que se vuelvan repetitivas, ya que difícilmente pasaremos del tercio de cartas que juguemos en una única partida o que compremos en una única partida de la pila de cartas de comercio. Además, en caso de que se nos quede corto, tenemos una auténtica barbaridad de expansiones, las cuales hablaré de ellas en otro vídeo, y son expansiones cerradas y podremos añadir la que nos interese o la que aporte mecánicas que nos resulten más atractivas, o simplemente podemos añadir más cartas a nuestro mazo. Además, si os parece que la temática de ciencia ficción no os gusta o futurista, podéis comprar una reimplementación que ha hecho White Wizard Games y que se presentó en S&D 2016, llamada Hero Realms, que es el mismo juego, pero básicamente cambiándole la temática, aunque en las expansiones han pegado un giro de tuerca y han añadido algunas cosas que la hacen también muy interesante. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, en breve también publicaré uno donde cuento mi opinión del juego y no me queda mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!